Bueno, ahora vamos a hablar acerca de un estilo que fue creado en la década finales, o mitad finales de la década de los años 50. Estamos hablando del merecumbe. Ese fue un término que se inventó Pacho Galán para hacer como una especie de fusión, porque en los años 50 ya apareció el rock and roll, ya la juventud venía pidiendo música más alegre que el porro, porque el porro de salón era muy lento, entonces era como música para personas adultas. Entonces ya los jóvenes venían pidiendo más. En la salsa ya apareció el mambo, la pachanga, en la Argentina después del tango apareció la milonga, etc. Entonces en los años 50 la juventud pedía que la música fuera un poco más alegre, más dinámica. Pacho Galán se inventó el nombre de merecumbe, una fusión de merengue a lo colombiano y de cumbia, pero no tuvo nada ni de merengue ni de cumbia. Yo entrevisté dos veces al creador del patrón del merecumbe, con Pilio Rodríguez, y yo le decía, bueno maestro, pero ¿dónde está el merengue y dónde está la cumbia? En el merecumbe. Llegamos a la conclusión que en la parte percusiva, que es la determinante en los géneros, lo que la gente llama ritmo, pero son géneros, formas musicales, lo determinan un poco más las estructuras ritmo-percusivas. Entonces, como estamos haciendo un ejercicio de mostrarle, ilustrarle al público de Colombia, del mundo, cómo son básicamente los patrones de la música tropical bailable de salón en Colombia, vamos a hacer un patrón básico de merecumbe. Cuando Pacho Balán grabó en Medellín, lo grabaron como porno, entonces ahí estaba el negrito Viroli, lo grabaron estilo cartagenero. Ya el año siguiente, con los hermanos Rodríguez Moreno, entonces grabaron en discos tropicales de Barranquilla el merecumbe, con voz, con letra. Eso lo grabó una castante, que aún vive en Estados Unidos, entonces le incluyeron la voz, al pie de tu ventanita rosada, porque el primer merecumbe fue solamente con, hay cosita linda mamá, entonces qué característica tiene el merecumbe, que hizo Pacho Balán, que lo impulsó, pues tiene cortes, es un poco alegre, en las tumbadoras, al principio lo grabó Efraín Rodríguez, una tumbadora, hace, un, dos, tres, cuatro. Y Pompilio Rodríguez grabó el merecumbe, sobre todo con timbal o baila, lo que llamamos, entonces fue algo muy extraño, él dice que tomó la melodía, o sea, un, dos, tres, en el cuarto tiempo, entonces él entra, un, dos, tres, tú, tú, un, pan, dos, tres, tú, Este es el merecumbe Entonces vamos a ponerlo en práctica Es un tempo alegre para el bailador No es como el porro que era Entonces vamos a hacer Anoche Un, dos, un, dos Anoche Un, dos, un, dos Una de las características del merecumbe es que hace paradas Generalmente Hay dos compases donde para el ritmo, la armonía Y pues ahí interviene o la voz, los coros o los pitos, en fin Entonces en ese fragmento, esos dos compases El baterista, el timbalero, puede hacer ahí algún chorero Alguna, sí, puede ser con el espacio o con los hierros, los encerros, etc. Entonces retomando el merecumbe, no hay una sola forma de tocarlo Hoy en día los músicos de las orquestas tropicales hacen variaciones, ok Porque en las grabaciones usualmente se usa el concepto de la finca, de la limpieza, ok Eso es válido Hay otras orquestas que reparten, que le dicen que el director dice No, yo no quiero eso como una máquina, sino yo quiero algo más agresivo Entonces los congueros, los tumbadores Los congueros que tocan este instrumento Hacen una variación con dos congas Inclusive hasta con tres he visto yo tocar el merecumbe Entonces da una riqueza, pues ritmo percusivo Lo mismo hace el timbalero Pues en el fragmento donde hace dos compases del corte Pues puede hacer un floreto, ¿no? Entonces vamos a hacer entonces Pa, ra, 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 ra Ok, tenemos un B Ok, es una música que está vigente Esta música no es para viejos, para abuelitos Como algunos han querido, pues, decirnos Mentira, yo he estado en viejotecas, en Medellín, en Cali Y resulta que los jóvenes, jóvenes Estamos hablando de muchachos de 17, 20 años Les gusta y valoran y, pues, a esta música les gusta y la promueven Ok, entonces ese concepto de decir que nuestra música tropical colombiana Está pasada de moda, que es para viejos Ese es un concepto errado En Colombia hay mucha variedad de estilos musicales de música bailable Las orquestas en los años 80, infortunadamente, pues, se polarizaron Es decir, entraron en la onda tanto del merengue Que nos vino de República Dominicana Y la salsa romántica, la salsa monga o la salsa rosa Que nos llegó de Puerto Rico, de Nueva York, etc Entonces las orquestas, pues, como la radio Impulsó esa música de salsa y merengue En la radio comercial, las emisoras de FM En todo el país, muchas orquestas Se, digamos, inclinaron por tocar salsa y merengue Y después no todo, descuidaron un poco la música tropical Que ya venía de los años 60, 70 y parte de los 80 Entonces, con este ejercicio que estamos haciendo Queremos decirle tanto a los músicos que nos ven De otras partes del país, del mundo De aquí de Bogotá, donde estamos Que vale la pena incluir en el repertorio de las orquestas tropicales La música nuestra, la música del Caribe colombiano Que ya es un patrimonio de todo el país Entonces, aquí acabamos de ver el merecumbe Hay muchos otros estilos Que poquito a poco ya les vamos a estar compartiendo